Los dioses del Olimpo me han abandonado. Ya no queda esperanza. Y Kratos se lanzó al vacío desde la montaña más alta de toda Grecia. Tras diez años de sufrimiento, diez años de interminables pesadillas, que finalmente llegarían a su fin. La muerte era su única salida de la locura. La muerte era su única salida de la locura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!